Hola gente lleva bastante tiempo sin tener nada de Star Wars al canal y como bueno los ronquitos se me van acumulando porque suelo ir picando uno de aquí y uno de allá y tal hoy os voy a enseñar estos seis de Clone Wars de Mandaloriano y este de Star Wars de la saga y vamos a ver vamos a ver qué tal son bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a todo y les he dado ya dije en un vídeo pasado que a mí me suele llegar a Funkos muchos de ellos no los enseño no tengo tiempo de enseñar tantos Funkos siento que estos últimos como no lo sé quiero sacar de las cajas los he dejado aquí acumulados para enseñarlos en algún vídeo y tal cuando tenga tiempo porque ya digo no suelo tener mucho tiempo para enseñar tanto Funko y antes de enseñaros estos que son los últimos que me han llegado si quería enseñar los otros que tenía por aquí por las estanterías por ejemplo este Stormtrooper incinerador que es brutalísimo como mola del mandaloriano muy guapo también tengo el típico el típico mandalorian con el Groguay colgado ahí volando este está muy guapo con esta peanita así medio traslúcida muy bonito este es otro de los que van llegado tengo por ahí en las estanterías ya colocado también tengo este otro mandaloriana de infantería pesada que está muy burro fijaos que pasarte de Funko ya puesto en su sitio ya digo según me llegan lo estoy colocando lo que sacando de sus cajas y lo voy poniendo en alguna estantería para disfrutar de ellos fijaos qué bonito qué chulo este funko muy guapo y por último el corrinillo este el guerrero camorriano este black guapísimo están muy bonitos estos estos fungos estos son los que tengo los que ya he sacado sobre la caja los tengo por ahí tengo alguno más pero bueno seleccionar estos cuatro que estaban muy chulos estaban bonitos y bueno los que los que tengo hoy vamos a ver tengo estos de mandaloriano estos son de congos porque de congos me faltan dos por llegar en cuenta por llegar a soca y dar maul bueno aunque eso que no sé si me la pedí o me pedí la demanda rubiano bueno me he pedido solo una soca porque desde que yo no soy completista y con una soca me daba me servía dar maul sí que este esto es el que he pedido porque me gustaba mucho el dar maul no sé si se ve ahí la fotito ahí del dar maul que me gustaría tener y bueno en principio son este record son este gas axon un poco tan bob a fer este es tan chulísimo el dark cooper y el señor cuy con jim y lo de siempre los saco de las cajas y los vemos un poquito mejor bueno pues estos son los seis fronquitos que estar con los últimos que me han llegado estos tres de antiguos son de las guerras clon estos dos son de mandalorian y estos son este es cual contiene la saga star wars es curioso en cada caja tiene pues ya veis las cajas de los star wars tienen los cadenas y simbolitos del mandalorian o bien y con este fondito cual contiene amigo con este fondito que las de las guerras clon de con word pasaría con este bonito una cosa curiosa cada una viene con sus un hito con su fondo particular y es cierto que de estos de con words ya digo dar maul sí que me he pillado a socas y seguro que no me he pillado porque es cierto que me he pillado la soca del mandaloriano y como los competidores de esta serie pues tengo cuatro a soca out y de esta otra serie de mandaloriano de esta última oleada que llegó pues tengo a boba a boca tan y al dar trupe y a soca no me voy a pillar ningún otro grupo y tampoco me ha pillado el mandaloriano sin casco porque la verdad es que no me interesa lo más mínimo me mola mucho más con casco y bueno para empezar tenemos aquí el record el casco es brutalísimo fijaos me gusta mucho el casco con su cabeza menina de estar de todos los propios de star wars con su pérdida star wars me encantan los 5 los 5 pops de star wars porque la verdad es que venga con esta peana tan guapa es un plus muy chulo este record pero todo el casco me parece brutal y con la suciedad muy bonito muy bonito record gas axon con su rifle de francotirador muy brutal y lo veis retro propulsores el casco chulísimo el casco es un poco un poco saurón no por lo que veo con esos colifantes de ahí pero bueno ya lo veis muy chulo es cierto que lo que es más destacado de obviamente de los cinco poderes algo son los cascos que es lo que realmente hace que destaque un personaje no las patitas estas pequeñas es cierto que tenemos aquí a boca tan con su característico escudo bueno un montón es cierto que una boca tan sin casco del mandador ya no puede ser más sé que hay una boca tan sin casco pero realmente es que no merece la pena mirarse una figura de de boca tan sin caso porque ha dicho de boca tan es este caso tan chulo con esa abeja lo cual es que para un pájaro tengo también agua fijaos que chulada en de bomba fijaos como muere el efecto de los disparos en el casco muy guapo muy bueno este funko del mandador ya no muy chulo lo que se ve más o menos bien es que yo lo veo un poco oscuro pero que luego se vea un poco mejor en televisión la pantalla del ordenador yo quiero ver un pelín oscuro pero bueno cuando lo pongan de vuelta se verá mucho mejor está guapísimo con la madura de casquete y bueno ya os digo está guapísimo ahí lo de la bala el efecto de casco más cruzado armadura también más que usar bueno genial genial como hacer es un funko muy chulo con el pistolillo ahí me encanta este funko de esta oleada uno de los que más me gustan es este dark super fijaos no sé si se va a ver bien porque es todo negro pero es que está brutal pero que luego se vea mejor me encanta este rabón mecanizado a lo mejor tiene que haberlo hecho más grande con unos 6 pulgados hubiera quedado brutal pero vamos muy chulo muy chulo este dark trooper el mandaloriano que parecen súper poderosos hasta que llega Luke Skywalker y los revienta y bueno y por último este precioso Qui-Gon Jinn mirad que peana más bonita una peana bastante diferente a las demás este era exclusivo de amazon las que tuvieran ninguna nada especial pero bueno era de es de amazon.com o de amazon y bueno la verdad es que está muy muy bonito ya os digo muy bonito este funko pop lo que nos vemos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!